de verdad que si no lo tienes es porque no quieres con Adamo tienes la fibra más rápida del país nada a una simple llamada llama gratis al 1600 y tendrás en tu casa hasta 1000 megas y ahora y hasta verano durante los próximos 6 meses como estamos de rebajas 50% de descuento más fácil imposible llama al 1600 y te llevamos inmediatamente a Adamo a casa la fibra más rápida del país está bien Leroy Merlín Gandía al servicio del profesional asesoramiento profesional descuentos exclusivos rapidez de compra por teléfono mail entrega a pie de obra y facilidades de pago sona bé veritat atractiu pues estas son las condiciones con las cuales se ha posado en marcha esta nueva zona exclusiva para profesionales así en Leroy Merlín Gandía nos hemos vingut hasta aquí en este test de magasín a Telesafor para conocer el que hay aquí darrere porque son vora 10.000 metros cuadrados de espacio que ocupa Leroy Merlín Gandía entre los cuales hay 300 metros cuadrados que desde el pasado día 22 de marzo están ya en actio están ya en marcha pensando en facilitar la actividad del negocio de los profesionales así es que si nos acompañan accedimos a esta nueva zona exclusiva para profesionales son vora 300 metros cuadrados pensant tan sols únicamente para esos profesionales que necesitan evidentemente no perder tiempo a la hora de encontrar el material que necesitan y así pueden encontrar todo lo que necesitan para no perder tiempo para una mayor eficiencia a la hora de tomar el material y así lo pueden tomar en Leroy Merlín Gandía Anem a conocer el detalle del contingut y cómo se ha gestionado este nuevo espacio pensado para los profesionales y lo hacemos con los convidados que ya les presenten con nosotros Daniel Bataller como responsable del departamento profesional Daniel buenas tardes Buenas tardes Dani bueno decimos queremos conocer que pueden contar el profesional aquí en esta zona exclusiva pensado para él y supongo que es una apuesta importante para Leroy Merlín Gandía no que habrá tenido su trabajo su complicación pero ya está en marcha bueno pues sí al final tú lo has resumido muy bien este es un espacio que hemos dedicado directamente para profesionales los profesionales nos demandaban una mayor disponibilidad un servicio mucho más rápido viene un poco a raíz de nuestro objetivo principal de la compañía está orientado mucho al cliente particular y veíamos un gran potencial en el mercado profesional lo que no teníamos ni los medios adecuados para ellos ni la atención exclusiva que necesitan ni la disponibilidad inmediata que es en lo que se ha basado principalmente este proyecto claro porque aquí ya se trabaja desde el año 2008 que está Leroy Merlín en marcha ahora recordaremos un poco la trayectoria en el cliente particular en el día a día lo que necesita que lo podemos contar aquí fuera pero faltaba dar ese paso a esa disponibilidad inmediata que es la estrategia de una nueva estrategia de Leroy Merlín Gandía efectivamente al final la estrategia la hemos tomado un poco más para los clientes profesionales porque creíamos que era un mercado con mucho potencial vale nos faltaba un poco tener esta disponibilidad y este servicio un poquito más avanzado para nuestros clientes profesionales y aquí un poco hemos hecho esta apuesta una apuesta para dar exclusividad en el servicio tener un servicio mucho más rápido podemos tener casi el servicio 24 48 horas con el transporte pluma que hemos dispuesto también para ellos y aquí realmente lo que tenemos es este stock para tener una venta muy asistida y muy rápida claro decíamos que el profesional no puede estar a las pensas de que se encuentre no se encuentra el material que necesita y aquí es llegar y cargar como aquel que dice efectivamente como ha apuntado Dani antes la base y digamos la estrategia de esto se trata en que venga un profesional inmediatamente pueda acceder a todo lo que necesita para rehabilitación de un hogar de una finca o en el trabajo que estén realizando de forma inmediata y con un servicio de transporte inmediato claro esto también supone adelantarse a la posible competencia porque hay que estar al día sobre todo de cara a ese sector de profesionales efectivamente estamos hablando que ahora mismo tenemos 700 puertas en stock 600 ventanales 7.000 metros de suelo laminado aparte 150 puertas de entrada siempre disponible cualquier día de lunes a sábado que estamos abiertos a nuestros clientes profesionales aparte tenemos un equipo de asesores directamente destinados para él para que tengan un asesoramiento tanto a distancia con vía telefónica como aquí presencial y tener este trato que nuestros clientes profesionales también se merecen claro porque estamos dando este paso de más ya se dispone de otro espacio no sé cuántos metros dedicado a digamos dos pilares fundamentales de lero y medir como es la construcción y la cerámica que lo tenemos aquí efectivamente daniel este proyecto al final nace hace un par de años como empresa nacional se crea un departamento profesional vale hemos ido dando pasos efectivamente poco a poco vale lo principal y la prioridad de un profesional es materiales de construcción tienen una sección entera de 1500 metros disponibles para todo lo que necesiten con disponibilidad igual inmediata que aquí y lo mismo después fue la sección de cerámica vale hicimos pues una disposición directa y con una un montón de referencias y de esto disponible vale con la misma estrategia que hemos seguido materiales y la misma que después a posterior hemos seguido con esta zona para exclusiva para ellos un paso más decimos en la estrategia de lero y merlín recordemos desde cuándo exactamente porque creo que es desde finales de marzo está abierto este nuevo nueva zona exclusiva para profesionales y insistir en el tipo de material porque venimos de hablar de construcción y cerámica y aquí es ampliar no el abanico de material aquí tenemos ahora mismo 350 sanitarios tenemos todo lo que son sanitarios platos mamparas calentadores después tenemos una familia de carpintería exterior que tenemos ventanales y balconeras tanto de aluminio y pvc tenemos aparte los casonetos puertas de interior de exterior y galvanizadas hiper masificado o sea ser que hoy mismo podríamos cerrar tres o cuatro viviendas conteniendo disponibilidad aquí dentro y después tenemos la parte de suelo laminado que dentro de tienda ya tenemos unas secciones muy extensas pero que aquí ya damos un poco la disponibilidad más para el sector que estamos pidiendo más para profesionales que necesitan una disponibilidad mucho más ancha o mucho más amplia que un cliente particular estrategias comerciales decimos el lero y merlín lleva desde el año 2008 aquí instaurado en andía claro son ya unos cuantos años más o menos 13 años aquí en andía aún se puede ir creciendo y tomando nuevas decisiones estratégicas de cara pensando en los clientes en general sí efectivamente incluso estamos hablando que ahora la superficie de al final de la tienda son unos 10.000 metros cuadrados aproximadamente hace tres años hicimos un cambio de estamos en unos seis mil y pico siete mil metros hicimos una ampliación en la parte de jardín vale era una nave que no tenía en el hoy la adquirimos y hemos creado toda una nave de jardín de casi tres mil metros exclusivos de jardín vale y como efectivamente dices daniel vamos dando pasos estratégicos para llegar al máximo público posible al máximo clientes adaptarse al mercado adaptarse a los necesidades de los de los clientes ya no sé por un poquito más personal daniel tú desde cuando estás en relación con lero y merlín andía pues yo entré en lero y merlín andía en 2019 entré en la sección de ferretería estuve un año allí como asesor de ferretería después pasé a ser jefe de sección de pintura y ahora mismo un año después estoy como responsable del equipo pro estamos hablando de lero y merlín que está atendido en las diferentes secciones por decirlo de alguna forma por personas a las cuales para que quede bien claro viene un cliente habitual para buscarlo del día a día y siempre puede preguntar será atendido por profesionales en los diferentes sectores se les puede aconsejar eso se agradece también eso se agradece y yo creo que ahora tomando un poquito tu conversación también decir que hemos hecho aparte una apuesta para clientes nosotros tenemos asesores en todas las secciones sesor asesores especialistas sea ser cada asesor es especialista de su sección pero ahora tenemos asesores especialistas para profesionales son unos asesores que hemos formado están mucho más avanzado para poder tener estas ventas más fluidas con nuestros clientes profesionales y dar un asesoramiento mucho más rápido cuando venís a lero y merlín también veréis que algunos de ellos van con unos chalecos grises con que nos ponen están identificados como pro y estos asesores están directamente para el asesoramiento de nuestros clientes profesionales para un asesoramiento muy exclusivo en cualquier sección jardín electricidad moqueta decoración iluminación a la sección que vayas tendrás un asesor especialista a propósito para profesionales y aparte todo el equipo de asesores del héroe y merlín gandía que es evidente que son una caña Raúl yo creo que tú llevas unos cuantos años más aquí en lero y merlín gandía un poquito desde el 2014 y coméntanos cómo accedes y cuál es tu trayectoria pues accedí te diría por casualidad vale me encontré un poco fue una casualidad entré también como Dani en la parte ferretería como asesor de venta ahí estuve un año y poco pasé a ser líder de logística de gandía de líder de logística pasé a ser el controlador de gestión de la tienda y ahora soy el líder de eficiencia operacional de gandía de hondar y de jatiba de las tres el balance que hacéis supongo que más que positivo aquí en lero y merlín gandía la verdad que sí yo creo que el merlín gandía es una tienda para trabajar es un referente la verdad que se da mucho mimo a los equipos mucho mimo a las personas y es una empresa muy grande donde puedes evolucionar y es evidente que personas que tengan un poquito de ambición podemos crecer mucho directamente en esta empresa porque es una empresa que directamente te apoya a esto como dice Dani una de las estrategias de la compañía es el desarrollo de las personas teniendo un paralelo a nuestros clientes sí que quería un poco también puntualizar que al final aquí por ejemplo en gandía y es algo creo extenso a casi todas las tiendas de la compañía el 80% de nuestra plantilla son asesores de venta vale nosotros nos queremos diferenciar de nuestra competencia porque venga un cliente y yo le pueda asesorar realmente no tenga que elegir algo que no es tan evidente ni tan fácil de ver como por ejemplo comprarme una ventana o hacerme un cercado vale que tenga un equipo profesional con gente profesional para su asesoramiento y que salgan satisfechos con que lo que han comprado lo que realmente necesitan esta zona exclusiva para profesionales que estamos hablando tiene el mismo horario de actividad que el resto de Leroy Merlin Gandía en cuanto a horario sí como te he dicho como en todas las secciones tenemos asesores directamente que pueden atender a los profesionales tenemos el mismo horario para los clientes profesionales que para los clientes particulares si es verdad que nosotros los asesores profesionales estamos de siete de la mañana a siete siete y media de la tarde siempre hay un equipo en exclusiva para asesoramiento profesional nosotros estamos más que nada para tramitar proyectos presupuestos o hacer un poquito más la venta asistida como salidas a obra mediciones en obra un poco más el trato de tú a tú con ellos no obstante como en todas las secciones tenemos asesores perfectamente cualificados para tener este asesoramiento con ellos pueden venir de siete de la mañana a diez de la noche no sé la creación de este espacio el gestionarlo desde que es una idea hasta que ya es una realidad desde el pasado 22 de marzo ha sido complicado el trabajo bueno sí ha sido complicado sobre todo en el timing vale porque lo hemos cerrado en un mes prácticamente el timing ha sido apretado vale pero con un nivel de compromiso alto por parte de todos que queremos aquí dar las gracias aprovechando el momento a nuestros compañeros del jefe sector de madera sanitario efec todos los que han participado nuestra rotulista de gandía cristina alberto mantenimiento equipo limpieza aquí hemos contribuido todos es un trabajo de equipo y sólo se puede cerrar en un timing de un mes con un trabajo fuerte de equipo y de responsabilidad y compromiso bueno yo quisiera que para acabar Daniel Raúl no sé que vendiera y directamente a los profesionales por qué han de venir aquí aprovechando este nuevo espacio esta nueva zona exclusiva pensada para para ellos que estamos hablando de disponibilidad inmediata de exclusividad con ese trato profesional y directo que diferencia el euro y merlín de la de la competencia por qué han de venir aquí los profesionales yo lo que creo es que hemos cogido la dinámica del euro y merlín que es una dinámica que tiene siempre al cliente en el centro vale y la hemos extrapolado a nuestros clientes profesionales siempre estamos escuchando qué es lo que necesitan intentando amoldarnos a ellos no que ellos se amolden al euro y merlín por esto por ejemplo hemos puesto una caja exclusiva para profesionales para que su paso por tienda sea mucho más rápido ya que al final para nosotros su tiempo es dinero lo sabemos y por esto hemos habilitado esta caja para profesionales también habilitamos una máquina multicapa para que puedan comprar el multicapa en la tienda y nosotros dejarles en alquiler una máquina exclusiva para ellos y hemos puesto muchos servicios dentro de tienda aparte de esto que esto es la apuesta a lo mejor un poco más voluminosa pero dentro de tienda siempre estamos en constante evolución porque cuando nos piden algo creemos que tenemos que trabajar para ellos y no ellos para nosotros o sea ser que tenemos que poner a su disposición todo lo que necesiten que nuestros clientes bueno un cliente profesional una de sus prioridades y uno de digamos de sus necesidades y decirlo por alguna manera es el tiempo ellos de tiempo necesitan prácticamente que su digamos experiencia de cliente aquí en la tienda sea exclusiva que es lo que le estamos dando y en el menor corto de tiempo posible para que puedan seguir trabajando en lo que están trabajando y eso es digamos un también un poco la finalidad del proyecto este y la experiencia como clientes que le estamos dando a los profesionales claro porque yo como profesional estoy imaginando todos hemos tenido alguna relación directa o indirecta con algún tipo de obra si falta el material es mientras se espera se paraliza la actividad es tiempo que se pierde y negocio que se pierde también efectivamente al final lo que tú estás diciendo es lo que ellos nos extrapolan nosotros sabemos que teníamos que ser ya éramos muy ágiles porque hemos tenido muchas apuestas por ejemplo en riba roja hicimos hace poco la compañía hizo una una apuesta que alquilamos una nave para tener un millón de metros cuadrados de cerámica disponibles para nuestros clientes profesionales o sea ser que la compañía ya tiene una estrategia muy clara para nuestros clientes profesionales y nosotros lo que tenemos que hacer al final es terminar de empujarlo y demostrarles que podemos ser un referente para ellos porque en un espacio de tiempo muy corto podemos tramitar todo lo que necesiten como tú bien has dicho el que te falte un material en una obra es paralizar una obra y yo creo que ni a nuestros clientes profesionales les gusta ni a sus clientes que al final es el último les gusta que se paralice una obra o tener una casa a medio terminar pues aquí facilitáis el negocio del profesional exacto y también queríamos quitar un poco esa idea de vincular al héroe con el cliente solo particular queríamos quitar esa idea y darle la posibilidad y que lo vean en in situ que es una realidad y que son clientes exclusivos para nosotros y que pueden venir y tener una experiencia de cliente impresionante esta estrategia pensada del profesional queda evidente en estos 300 metros cuadrados más o menos de esta zona exclusiva para profesionales que desde el pasado día 22 de marzo es habilitada aquí en el Leroy Merlin de Gandía 13 años de historia de instauración en la ciudad de Gandía y muchos más que les quedan porque el Leroy Merlin va creciendo pues sí estamos encantados los invitamos a pasar por aquí a todos nuestros clientes profesionales para que vean directamente la apuesta o sea queremos que lo vean queremos que vean la apuesta que hemos puesto esto cumple con todos los epígrafes de seguridad COVID que la tienda también desde el primer momento desde el confinamiento que pasamos unos meses duros pero la tienda desde el primer momento se amoldó a esta tesitura nueva que teníamos un poco a las nuevas fases que teníamos pasamos un sello de calidad que nos pone como un referente como un espacio protegido contra COVID y aseguramos que todo está perfectamente dispuesto para ellos para que nos visiten y para que podamos asesorarles y una cosa importante que tampoco hemos dicho que tenemos condiciones de financiación y tarjetas profesionales digamos exclusivos para ellos con unas conducciones que están muy bien y que pueden pasar sin ningún compromiso a que cualquiera de nuestros asesores le informen y vean nuestro espacio y consulten cualquier duda que puedan tener La mejor manera de comprobar esas facilidades y beneficios es hacer uso, en este caso hacer uso de esta zona exclusiva para profesionales el héroe Merlin Gandía Daniel Bataller como responsable del departamento profesional Raúl Aparisi como líder eficiencia operacional muchísimas gracias por atendernos y por abrirnos las puertas de esta zona exclusiva para profesionales Un placer, muchas gracias a ti Dani por venir y por exponer todo esto porque la verdad que creemos que es un proyecto súper ambicioso creemos, ya es un proyecto que nos está dando grandes éxitos pero creemos que tiene un potencial mucho más grande que es un potencial que en los próximos meses se va a ver reflejado y esperemos que vengan los profesionales a ver esto Esto no es yo más que empezar, gracias Raúl Muchas gracias Daniel por vuestro tiempo Pues posemos nosotros el punto final desde así, desde el interior de la zona exclusiva para profesionales en el héroe Merlin Gandía Nosotros volíamos comprobar este espacio de 300 metros cuadrados dentro de todo el contenido del héroe Merlin Gandía que no nos olvidemos del client particular también para todo lo que necesitamos para el día a día y lo encontrarán siempre a mí ese asesoramiento directo y de parte de un equipo de profesionales y afegimos esta parte pensada en los profesionales para facilitar el su trabajo, la su actividad, el su negocio Gracias por la su atención Posemos el punto final desde así, desde el héroe Merlin Gandía Fins al próximo programa De verdad que si no lo tienes es porque no quieres Con Adamo tienes la fibra más rápida del país Nada, a una simple llamada Llama gratis al 1-6-0-0 y tendrás en tu casa hasta 1.000 megas y ahora y hasta verano durante los próximos 6 meses como estamos de rebajas 50% de descuento Más fácil Imposible Llama al 1-6-0-0 y te llevamos inmediatamente a Adamo a casa La fibra más rápida del país Su personalizado Esto va a ser Al 1-6 EsPERATURA Esaaaaa Ef Estoy Por